Mejor estilo de vida para los adultos mayores albergados en el Centro de Atención Residencial CAR, San Vicente de Paúl. Tras una mesa de diálogo entre la congresista Katia Gilboño, la Dirección Regional de Salud y el subgerente del albergue, se logró un convenio para la atención de salud de los más de 40 ancianos. En una representación y actualmente como Presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, estamos retomando el trabajo de también sacar a la luz y visibilizar el tema y la situación de los adultos mayores. Sabemos de que este 26 de agosto se celebra el Día del Adulto Mayor, motivo por el cual es propicio hacer una reflexión respecto de la situación de los adultos mayores de nuestra sociedad, de nuestro propio hogar, porque ellos ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad, necesitan el apoyo, el cariño de todos nosotros. Y en específico aquí en este centro residencial hemos podido constatar las instalaciones. El día lunes se está programando hacer una actividad, van a venir artistas, van a venir algunas otras instituciones como la Policía Nacional. Entonces también nos estamos sumando a esta actividad para conmemorarlos, para agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros. Ellos fueron encontrados en las calles en estado de abandono, muchos sufren de artrosis, hipertensión, desnutrición, insuficiencia renal, entre otros problemas específicos que requieren de especialistas, fuera de la atención de salud que reciben en el albergue. Por ello se estableció realizar campañas de salud de forma mensual, así como asegurarlos dentro del sistema integral de seguro. Es bastante fructífera en la cual nosotros nos hemos comprometido a realizar una atención integral con los especialistas a todos los adultos mayores de la beneficencia de Huancayo. Asimismo también vamos a hacer las coordinaciones correspondientes con el CIS para que ellos puedan asegurarse y puedan recibir también las atenciones por el CIS al 100%. La congresista Katia Gilbonio se comprometió a gestionar a nivel del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como al Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, plantear la necesidad de generar presupuesto para el programa adulto mayor a nivel nacional. Este convenio se realizará a pocos días de celebrarse el Día del Adulto Mayor. No se canaliza en el Congreso, sino se canaliza en los ministerios competentes y lo que vamos a hacer es solicitar al Ejecutivo que le puedan dar trámite porque en realidad esos programas son creados para las personas que están en esta situación de vulnerabilidad y ellos son los primeros que deben de recibir este tipo de beneficios y poder acceder a estos programas. Al mes, el albergue cuenta con cinco solicitudes de ingreso. Cuatro de ellos se encuentran en abandono y uno como pagante. Sin embargo, San Vicente de Paul llegó a su límite.